Y lo habíamos señalado con relación a los perjuicios que podría generar también una emergencia sanitaria en los hospitales, y es que no llegan los insumos y los medicamentos. Esta es la situación del departamento de Potosí. La ciudad de Potosí cuenta con 23 nosocomios de primer y segundo nivel, que vienen atendiendo con toda normalidad. Sin embargo, se puede evidenciar escasez de medicamentos debido a las movilizaciones. Hasta la fecha se ha distribuido de acuerdo a las posibilidades que hemos tenido con respecto a la movilización y el traslado de nuestros medicamentos desde la fin de referencia que tenemos en el municipio. Sin embargo, lo que un poco nos preocupa es que ya el stock de medicamentos mismos que tenemos a la fecha ya no es suficiente. Estamos hablando de una semana más, por lo menos, para poder abastecer a nuestros establecimientos. Y en lo posterior, si bien es cierto, nuestros procesos de compra están adelantados, lo que un poco nos preocupa es que nuestro acceso a las ciudades está encerrado, entonces las empresas tampoco van a poder hacer llegar todos los medicamentos que se han comprado en primera instancia, y eso es una preocupación para nosotros. ¿Qué tipo de medicamentos? Nosotros lo que manejamos en el municipio es la lista de medicamentos esenciales, el DINAME. Es una lista que el ministerio nos dota, lo cual maneja a través de nuestro seguro, y es lo que se distribuye tanto en nuestros teledores de primer y segundo nivel, de acuerdo a sus prestaciones aprobadas, de acuerdo a la norma de caracterización, y es lo que nosotros estamos distribuyendo hasta la fecha, como te digo, con normalidad. Sin embargo, calculamos que unos 10 días más tenemos para poder abastecer, y en lo posterior ya va a generar un poco de conflicto ese tema. En realidad, lo que corresponde al municipio, los estadios de primer y segundo nivel, están atendiendo con normalidad dentro de las posibilidades, que también para ellos, los funcionarios, es un poco complicado asistir, ¿no? Con respecto, nosotros hemos fortalecido de alguna manera, hablando del tema del recurso humano, y es lo que nos posibilita también que nuestros estadios estén trabajando con toda normalidad.